¡Vamos! ¡Vamos! de mí estará gente comprenderá que eres para mí una gloria que eres para mí una gloria antes de ti pero no la misa fue a su día no quiero que te confieses no quiero que te confieses si a misa fue a su día porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces y acabo que siendo mía no es pecado que mereces triste, triste mi corazón estará por una joven que yo amo que se llama soledad un pájaro ruiseñor que andaba de mañanita le responde a mi caflor con una voz muy bonita un sentimiento de amor un sentimiento de amor con otro nuevo se quitará ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Tengo un grande sentimiento de lo que me amanecea Tengo un grande sentimiento de lo que me amanecea Para expresar lo que siento, para mí me amanece idea Para hacer propios pensamientos ¡Ay! ¡Dónde me canta! ¡Alemaña! ¡Ay, que sí! ¡Alemaña! Quisiera verte y no me hagas 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 Quisiera verte la muerte Y la vida no quitarte Para no dejar de verte ¡Alemaña! 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 Gracias.